¿Qué dice Omar Hernández? Después de una semana de buscarme la vida Me voy para una esquina porque quiero gozar Ese yo mi burrito Ese yo mi burrito Y a recuperar el pueblo Hay aquí los carritos A mis amigos viejos Luego llego a la casa y le digo a mi vieja Prepárame la ropa que voy a ver a mis nenas Ella me dice hijo te noto muy ansioso Cuidado con las mujeres que a ti te vuelven loco Porque el fin de semana quiero bailar Porque el fin de semana quiero gozar Porque el fin de semana quiero bailar Porque el fin de semana quiero gozar Y así se me acercamos y vamos disfrutando Porque toda la semana la paso trabajando Yo creo que el despejado tenga una gana al aire Porque tanto trabajo Está sin alcanzar Por eso me divierto con todas mis amigas Baila de campo abierto O donde ella me diga Porque el fin de semana quiero bailar Porque el fin de semana quiero gozar Mi querido Kai Durán Dios me lo bendiga Tío Víctor Grande Como lo queremos tío O Raúl O Raúl Y yo los quiero ver a todos con la mano arriba A todos con la mano arriba ¿Cómo no tengo novia? Yo quiero saber ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Las solteras, las solteras, las solteras, las solteras ¿Cómo no tengo novia y ningún compromiso? Me voy con mis amigas a pasar el domingo Y al regresar el lunes Porque nunca falta la vecina equimosa Y al regresar el lunes Me dice la vecina Hay farín que te sucede Ya llevas cinco días Que bueno que disfrutes Pero ando muy montado Y como te descuides Vas a quedar montado Porque el fin de semana quiero bailar Porque el fin de semana quiero gozar Porque el fin de semana quiero gozar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!